bienvenidos a este es tu programa con las lecturas de las cartas mi nombre es alejandro mayor y estoy aquí para leer tus cartas españolas mientras me encuentro en un viaje cruzando a estados unidos de lado a lado aquí estoy presente para hacer tu lectura cáncer cáncer te veo con una actitud donde tú estás dispuesto a pelear con lo que sea tienes una personalidad de guerrero en este momento y no vas a permitir que nadie sobrepase por encima de ti te veo fuerte te veo con una energía bien positiva tú quieres movilizar de tu quiere hacer diligencia tu quiere aprender tu quiere hacer muchas cosas para crecer y por lo que yo puedo visualizar se te llegan a presentar muchas oportunidades especialmente aquellas personas que quieren crecer a nivel de negocio economía que sale el 12 de oro la carta mayor del oro que habla sobre los resultados positivos que vas a poder obtener en estos aspectos si se ve un 8 de basto donde dice que hay veces que tú entras en un conflicto de intereses porque a veces no quiere gastar un dinero que lo tenía para otra cosa y lo tiene que gastar por la porque es necesario son parte de la vida cosas que pasan en la vida cáncer también se ve el número 2 de copa y el número 8 de espada que habla acerca de esa persona que está herida contigo se quiere acercar a ti pero dice la carta que está herida y que tiene temor de lo que tú vayas a decirle más adelante puede ser que esta persona cometió un error en el pasado también veo a esta persona meditando queriendo compartir contigo incluso para muchos de ustedes esta persona se involucra en un plano de economía o de trabajo y dice las cartas que si no es así es porque se quiere involucrar se va a querer involucrar en algún momento el 3 de espada el 4 de oro el número 7 de espada también son carta que habla de contradicciones ya que esa persona ha tenido muchos problemas dice las cartas que muchos de ustedes especialmente las personas que son solteros solteras también han tenido que batallar con grandes responsabilidades aquellas personas que tienen sus parejas yo veo que se empieza a establecer una mejor relación y que también se empieza a establecer una mejor comunicación entre ustedes el 9 de copa y el número 1 de oro está hablando acerca de ese compromiso que se aproxima para ti especialmente aquellas personas que todavía no se han casado también veo que tú has pensado mal de una persona esta persona parece ser que mostró que era cambiante que no era estable y a veces viene a tu mente en que esta persona no es una persona estable la carta dice que esta persona a veces te busca y otras veces no pero cuando te busca tú la tratas y tiene mucho cuidado con ella ya que no tienes confianza en ella por otro lado se puede visualizar números aquí en las cartas que habla acerca de y es algo involucrando una expectativa legal de gobierno de influencia de reglas de reglamentos algo que tú vas a coordinar o una diligencia que tú vas a hacer que va a tener resultado positivo un 76 por ciento de positivismo un número bastante alto especialmente a aquellas personas que de momento se le presenta una corte o una diligencia en el plano legal también se ve el 3 y el 4 de copa donde dice que llega a establecer la paz con una persona la cual tuviste muchos problemas con ella que te llegaste a sentir que esa persona podía ser un problema del futuro también se puede visualizar que lograrás lograrás coordinar o dar una respuesta a alguien que querrá compartir contigo especialmente aquellas personas que son solteras no te sorprendas de esa persona clara o blanca de color en la piel queriendo compartir contigo también se puede visualizar que hay una persona de tu pasado que sale con palos 5 de palos, 6 de palos en este mes que es el mes del amor es posible que esa persona te recuerde recuerde los pasados, te recuerde de alguna forma muchos de ustedes no quieren saber de esa persona del pasado y yo siempre pienso verdad a veces hay que continuar hay que seguir adelante también se ve en las cartas donde para algunos de ustedes no para todos hay una persona que te llega a pedir una oportunidad para seguir juntos para reconciliarse pero también yo veo que la mayoría de ustedes ustedes lo que quieren es algo nuevo quieren continuar su vida cáncer y eso está muy bien el número 1 de espada el 12 de espada y el 12 de basto está indicando que aquella persona que te dio la espalda ahora te llega a buscar y posiblemente sea muy tarde ya sea amistad expareja o alguna persona que influya en importancia en tu medio ambiente en tu vida como tal cáncer lo que te recomiendo es que te des un baño con una planta que se llama rompesar away es un poco escasa de conseguir si no la consigues entonces busca albahaca y jengibre puedes picarlo en pedacito lo hierve lo cuelas y cuando esté fresca el agua que no esté caliente úsalo como baño y al otro día te puedes bañar regularmente y muchísimas gracias por haber visto este vídeo para mí es un verdadero honor tenerte presente es una bendición y me encantaría que te suscribas en este canal si aún no lo has hecho suscríbete aquellas personas que le han gustado este vídeo déjenmelo saber dándole me gusta que dios me los bendiga y que me les abra todos sus caminos todos sus caminos y 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 Gracias por ver el video.